¿Qué es la Facultad de Medicina? Por ejemplo, vemos como también el haberse deshecho en la Secretaría de Salud de la Administración del Hospital Escuela nos ha llevado a algunas complejidades que repercuten en la atención, en la prestación de servicios de la población hondureña y esto definitivamente no consideramos nosotros que sea adecuado. Nos volvemos a preguntar, ¿es lógico que la universidad, por ejemplo, tenga un centro de diagnóstico dentro del campus universitario, un centro de rehabilitación dentro del campus universitario y que se cobre a la población hondureña por estos servicios? Y tienen el mismo valor que tienen en cualquier centro hospitalario privado. Entonces, me pregunto si es lógico que la población tenga que pagar nuevamente si con los impuestos de la población se mantiene a la Universidad Nacional. Yo creo que es beneficioso y podría la intervención de la universidad ser fantástica, sin embargo, en los hechos concretos, en la práctica, no sucedió así. Y el hospital escuela, lejos de mejorar, se deterioró más la prestación de los servicios. Entonces, ¿por qué? Porque el quehacer de la universidad probablemente no sea otra que el dar prestación educativa. Y creemos nosotros que ha sido una aberración, la que se hizo fue un error craso, que debe repararse cuanto antes, porque estos errores le están constando la vida a la población hondureña. Porque cuando llega al centro hospitalario no se encuentran con un centro amigable que les pueda realmente resolver sus problemas de salud. No encuentran más que la incapacidad de haber manejado un centro hospitalario que está saturado, que sabemos que las causas por las que está así es porque se saturó, pero que no se haya. La misma academia no haya buscado ni haya propuesto en este momento los mecanismos que nos lleven a un sistema de referencia y contrarreferencia eficaz, teniendo centros pilotos como los tienen, como son las clínicas periféricas, que no los hay optimizado. Para nosotros es lamentable. Esperábamos mucho más de la academia. Ya lo demostró desde el 2012 que se hizo cargo del hospital, que ha sido incapaz de mejorarlo. Por lo tanto, creo que las decisiones que se tomen en este momento deben incorporar a tanto la Secretaría de Salud, que es la responsable, porque es la que representa al presidente y el Ejecutivo es el que es responsable de administrar en este momento la satisfacción en cuanto a salud de la población hondureña. Cualquier problema de salud que no lo atienda el mismo Estado es imputable al Estado, cualquier falla es imputable a ellos y ellos tienen que asumirlo. No pueden delegar a terceros la administración de un servicio, de una prestación humana, que es un derecho fundamental de cada uno de los hondureños. En esta discusión se anexó proponer una comisión de salud para evaluar la situación del hospital a la escuela, pero claro, la situación es evidente, ¿no? Pero, ¿cuál sería el tema prioritario para mejorar el centro de asistencia? Bueno, aquí lo importante es que se cuente con los suficientes recursos para darle atención a la población, que nuevamente volvamos a revisar el sistema de referencias, que se optimice la prestación de los servicios de salud en los centros rurales, en los centros hospitalarios de área, para que no tengan que venir los ciudadanos de otros hospitales a tener que venir necesariamente. Nosotros recibimos en el hospital a la escuela hasta pacientes del Mario Catarino Rivas, que se supone que en el nivel de complejidad son iguales, pero resulta que hasta esos pacientes son recibidos en el hospital a la escuela. Entonces, no puede, no puede, esa situación no puede seguir así, creo que es prudente que se sienten los actores más importantes, que se busque la responsabilidad de quien debe, que asuma su responsabilidad, quien debe asumirla, a quien le corresponde por mandato constitucional asumirla y que comencemos ya de una vez por todas a resolver los problemas de salud. Si resolviéramos los problemas del hospital a la escuela, haríamos un paso enorme en mejorar esa calidad de atención que urge a la población, porque en este momento el deterioro del sistema de salud le cuesta la vida a muchos ciudadanos y esto no puede continuar así. Precisamente los parlamentarios mencionaron eso, que tenemos un sistema de salud caótico, malo, pésimo. Hablaron también de que se van a dirigir como 400, alrededor de 400 millones para hacer estas mejoras. Yo creo que es muy buena la posición que han tomado los diputados y que los fondos se manejan con la transparencia que sea necesaria. La mitad del presupuesto nacional se la han robado en este país. Por lo tanto, deben hacerse los mecanismos que nos aseguren, uno, que los fondos son utilizados en forma estrictamente honesta y transparente. Que se escojan los medicamentos que verdaderamente le den, tengan el principio activo que lleven al paciente a curarse y no lo que hemos recibido durante todos estos años, que son medicamentos muy cuestionados y aquí se enoje quien se enoje. Los medicamentos han sido de pésima calidad lo que se le han brindado a la población y eso también le ha costado la vida a la gente. Entonces, que se busquen los mecanismos por los que se les den medicamentos de calidad. Que el presidente mismo se pueda tomar cualquier antibiótico y que un hijo del presidente y que un hijo mío, que un hijo de cualquier persona pueda llegar a un centro hospitalario con la seguridad de que recibe el medicamento adecuado. Es más, debería legislarse para que los funcionarios, para que los diputados fueran a atenderse a esos centros hospitalarios sin privilegios. Porque lo que hemos visto a través de la historia es que a los hijos de algunos funcionarios que pudieran llegar a estar ahí, a ellos sí les compran medicamentos de la más alta calidad, pero al resto de la población no lo hacen. Los tienen en habitaciones especiales y eso no es justo para la población. El sistema de salud tiene que responder a todo el mundo y si alguien quiere decidir, porque tiene los fondos o porque quiere, que ir a un centro privado sea elección muy propia, pero no por necesidad, porque el sistema no le está dando respuesta a la población. Yo creo que esto es importantísimo, que en este momento la población de una vez exija la salud como un derecho humano.